La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, en coordinación con el Colectivo de Organizaciones Ambientales de Oaxaca, realizaron el arranque oficial del programa Escuela de Educación Ambiental en el Parque Luis Donal Colosio Murrieta, ubicado en la Agencia de San Felipe del Agua. Dicho programa tiene como objetivo concientizar a la niñez oaxaqueña y a la sociedad en general para abatir la problemática de basura que aqueja al Estado. Nazario García Ramírez, coordinador del Colectivo de Organizaciones Ambientales de Oaxaca, señaló que dicho programa fue presentado ante el gobernador del Estado durante el inicio de su administración, por lo que agradeció el respaldo y el apoyo que ha mostrado hasta el momento. Este proyecto es un proyecto que nace como una necesidad, es un proyecto que se le plantea al gobernador desde su inicio y desde luego fue canalizado a través de la Secretaría de Administración y el día de hoy pues vemos que se está haciendo realidad, el Secretario de Administración nos brinda el espacio aquí del Parque Colosio y nos apoya con algunas cuestiones de la logística. Este día se inaugura con la participación de una escuela, la Escuela 30 de Abril de la Colonia Volcanes, que ellos a lo largo de este mes van a estar trayendo a todos sus grupos. Las sesiones se dan de 10 de la mañana a 12 del mediodía, son dos horas, en esas dos horas tratamos de meterle la mayor información a los niños, de ofertar la mayor información a los niños y desde luego también a los adultos que vienen acompañándonos. Finalmente quiero decirles que para reforzar un poco más esta Escuela de Educación Ambiental, si alguno de los niños, alguno de los adultos que los acompaña pretende que se crea un taller de reciclaje, pues este lo estaremos dando los viernes o los sábados de acuerdo a la demanda que haya. Como parte de la inauguración participaron alumnos de la Escuela Primaria 30 de Abril de la Colonia Volcanes, quienes durante todo el mes de septiembre estarán participando en las pláticas, así como en actividades de reciclaje y cuidados del medio ambiente. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.